En lo personal, nunca recomendaría esta gráfica, pero realmente nunca la he tenido en mis manos como para poder decir tales palabras. Pero ahora mismo veré si realmente tenía razón o esta gráfica me dará alguna grata sorpresa. Siendo así, hoy veremos la potencia que puede ofrecer la GT 730 de 4 GB de R3. Siendo así, empecemos con este video. Empezaremos con Valorant. Tremendo juego que la está rompiendo últimamente. Un gráfico 1080p y todo en bajo nos da unos resultados bastante decentes. La verdad, tener en cuenta que una resolución 1080p no es cualquier cosa. Aquí podemos ver que tranquilamente puede mantener los 80 FPS. O sea, que sin problema podemos usar un monitor de 75 Hz. La verdad, es totalmente jugable y bastante aceptable. En lo personal, si buscas la GT 730, está para Valorant. Te servirá y con muy buenos resultados. Ahora ya, pasemos para el juego más amado de mi canal. El Fortnite o el Fornite. Seré directo. La verdad, este juego es mejor jugarlo en 720p modo rendimiento. Los FPS, es que da, son bastante aceptables. Aunque la resolución 720p no es la mejor calidad de todas. Pero oye, tampoco es que se vea tan mal. Aunque en lo personal, no podía distinguir personas en el fondo a largas o medianas distancias. La verdad, si en Valorant no se hubiera movido, no me hubiera dado cuenta de su existencia. La verdad, sin importar la carga pesada que le agregara, me otorgaba más de 70 FPS de una manera muy estable. Y me sacaba un promedio de más o menos 85 FPS, en otras palabras. Aunque no sea posible jugar de forma cómoda en 1080p, en 720p es posible aprovechar el respectivo monitor de 75 Hz. En lo personal, no recomendaría la 730 para fines competitivos profesionales en Fortnite. Pero claro, sí lo recomendaría para jugar de forma casual con tus compas, con tus amigos, con tus parces, con tus colegas. Y por último, pasaremos de uno de los juegos modos historias más jugados free to play. O sea, en lo personal, considero que es muy bueno este juego. O sea, literal, lo recomiendo bastante. Jenshin Impact, no es por nada, pero sus waifus y sus mune mune hacen que este juego sea bastante atractivo. Pero listo, ya hablemos un poquito más profesional. Aquí va a pasar igual que en Fortnite. Vamos a tener que jugar en calidad baja y también jugar en resolución 720p. Realmente, recorriendo el mundo, luchando con los monstruos que aparecen alrededor, vemos que nos da un resultado bastante decente. La verdad, no es nada descomunal, nos muestra unos 45 FPS bastante estable. O sea, la verdad no es mucho, pero para hacer un juego no competitivo o solamente en modo historia sin multiplayer, la verdad está más que bien. O regularmente bien. ¿Es jugable? No es totalmente fluido, pero sí es jugable. Pasemos a algo más complicado en el respectivo juego, en donde podemos ver más explosiones o más efectos visuales. Vayamos por un boss. La verdad, podemos luchar con uno sin ningún problema, o sea, la verdad se puede aventurear sin problemas con esta tarjeta gráfica. A la hora de luchar con este boss, realmente me otorgó más FPS, aunque no lo crean. La verdad, no afectó los efectos especiales ni los efectos visuales. Me imagino yo que al ser un lugar cerrado, donde solamente estaba el boss y no tenía que cargar el mundo entero, pues nos otorgaba más FPS. Un promedio de 50 FPS. En total, es totalmente jugable y entretenido. Así como para poder vivir la experiencia del respectivo juego y disfrutar sus aventuras. Y oigan, no me pregunten por Minecraft, que lo correrá sin ningún problema a 1080p de calidad alta. En total, recomiendo la GT 730, finalizando 2021, casi iniciando 2022. Antes de dar la respuesta, daré unos pequeños saludos, así rapidito. Hola Samuel, gracias por tomarte el tiempo y dejarme este espectacular comentario. Un fuerte saludo y muchas gracias. Respectivo nombre el tuyo, compadre, pero igualmente un saludo, PopoGamer. Gracias por estar siempre atento y ser uno de los primeros. Esta vez el primero, muchacho. Muchas gracias. Comentarios como los tuyos, Yolu, realmente me motivan a seguir con este contenido. Me motivan a seguir con este proyecto. La verdad, me impresiona. Uy, Rodrigo, gracias por tu apoyo desde Argentina. O sea, literal que me estén viendo de otro lado del mundo. ¡Wow! En mi caso, yo te mando un saludo desde aquí, de Colombia. Muchas gracias, compadre. Ahora sí, vamos por lo más importante o por la razón la cual ustedes entraron a este video. Si considero que vale o no vale la pena comprarse lo que es una GT 730. Yo lo que lo comenté al inicio del video, esta es la de 4GB de R3. Bueno, para empezar, si de pronto quieres salir del paso y consigues una a un muy buen precio, aproximadamente a unos 30 o 40 dólares, posiblemente te diré, bueno, sí, vale la pena, considerando que hay mucha inflación y que las gráficas están súper caras. Pero en mi verdadero punto de opinión, la verdad no consideraría comprar una GT 730. Yo iría más por mínimo una 1030. O mejor aún, ahorraría un poco más, esperaría que las gráficas bajen de precio y me compraría una de mayor desempeño. O por lo menos, no sé, no sé, es que la GT 730 no la veo tan viable en lo personal, excepto que quieras salir del paso y te la consigues a un muy buen precio. Pero en mi punto de opinión personal, no iría por ella. Siendo así, muchas gracias a todos. Entonces, ya saben, por favor, regálame un fuerte like y compártelo con aquella persona que esté considerando comprarse una GT 730, que quizás no le puede caer mal por el hecho de que la está consiguiendo a un buen precio, o si no la consigue a un buen precio, que no la compre y que espere a que bajen otra vez los precios y que ahorre más para comprarse una gráfica más potente. Siendo así, yo me despido. Chao y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao.